La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Buenas chicharrones ¿Estoy aquí? ¿Estoy aquí? Estas cajitas son con gris Traen el arroz y los frijoles Ahí están las paellas Aquí están las croquetas, las frituras, muchos productos congelados Sassón La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Estoy aquí? 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 ¿Estoy aquí?